Bueno, primero darle gracias a Dios por permitirnos estar aquí. Hoy estamos con Juan Ariel Rimes, ex ministro de Economía, político, economista, profesor en Harvard. Un orgullo dominicano. Muchas gracias Juan Ariel por venir. Gracias a ti por la invitación. De verdad que muy contento y muy admirado del trabajo que hacen. Muchas gracias. Juan Ariel, para empezar desde el principio, en lo que es tu juventud, ¿tú estudiaste qué en la universidad? Yo estudié Economía. Estudié Economía desde el año 2002, aunque entré en el 2003, hasta el año 2006. Perfecto. Y tu inquietud siempre fue hacia la política, más a la economía. ¿Cuál era tu plan, career path, vamos a decir? Mira, al principio era más una inclinación hacia las matemáticas. A mí me gustaban mucho las matemáticas. Tuve excelentes profesores. Y ellos despertaron en mí la pasión por los números. Entonces yo quería estudiar, mientras estuve en el bachillerato, yo quería estudiar ingeniería. Pero no se me daba bien la física. Ok. Para nada. Entonces yo decía, ¿qué yo puedo estudiar que no tenga física, pero que tenga mucha matemática? A mí me inclino por la economía y todavía no había pensado en política. La política, ese interés por participar en los asuntos públicos se me desarrolla más a finales de la carrera. Y específicamente en el año 2007, que es cuando me pasó un evento muy particular. Y decido estudiar desarrollo económico y dedicarme también a la política. ¿Y qué te pasó? ¿Qué te influyó para meterte ahí? Mira, lo primero es que yo estaba viendo que quería estudiar. Hablé con un profesor y me dijo, mira, si tú quieres hacer dinero hay que estudiar finanzas. Porque mis estudiantes que han estudiado finanzas ganan como 400 mil dólares. Eso a un joven de 20 y pico de años. ¿Pero tú estabas estudiando aquí o fuera? No, aquí, aquí. Todo el tiempo aquí. Eso a un joven de 20 y pico de años. Le abrí los ojos y decía, ay Dios mío, ¿qué yo hago con todo ese dinero? Y se me despierte el interés por las finanzas. Pero en una noche que yo estaba en mi casa, en mi casa tenía dos plantas. Mi madre vivía en la segunda planta y yo vivía con mi abuela en la primera planta. Yo subo hacia donde mi madre y estaba lloviendo, estaba lloviendo muy fuerte. Y al lado había una casa que no estaban utilizando y había una señora tirada en el suelo, temblando de frío y cubriéndose con unos cartones. A mí eso me impactó, me chocó, quizás porque yo estaba caminando para ver a mi madre. Cuando hice como quizás en una asociación inconsciente, digo, mami, ¿qué le pasa a esa señora? Y me dice, mira, mi hijo, es una señora que tiene problemas de salud mental. Y ella vivía aquí, en esta misma calle, pero cuando le dieron esos problemas, pues ha estado deambulando y a veces duerme ahí. A mí eso me impactó, me chocó. Yo digo que a partir de esa noche no fui la misma persona. Porque lo asocié mucho con mi madre y dije, quizás ella tiene hijos. Hijos que se preocupan por ella, que no quieren verla así. Hijos que agradecerían que en algún momento alguien le dé un plato de comida, le pase una corcha para que duerma bien. Claro. Y si esa fuera mi madre. Se me quedó eso, se me quedó eso. Y entonces pensé, en el área de economía, ¿qué yo puedo estudiar? ¿En qué me puedo especializar? Para yo poder apoyar a ese tipo de personas. Y ahí encuentro el desarrollo económico. Y también me doy cuenta que para incidir en los temas públicos, la mejor forma era la política. Y justamente a los pocos meses ingresé en el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y qué empezaste a hacer ya en el partido? ¿Cómo te involucraste? Bueno, mira, yo llego, yo salgo del Banco Central, donde trabajaba un amigo me llama, de la universidad, y me dice, bro, mira, me voy a inscribir en el PLD. Y yo, ¿en serio? ¿Y cómo uno se inscribe? Me dice, yo no sé, yo voy para allá. Y tú no hablaste con tu papá. No, al contrario, él siempre nos había dicho que ningún hijo se podía meter en política. ¿Y por qué? No, porque él decía que no era como él había vivido antes, y que ya la política no valía la pena, y que cuidado si a alguno de nosotros se le ocurría, métese en política. Y llego yo al PLD, a este comité intermedio, y digo yo, hola, yo soy Juan, y me quiero inscribir aquí. Y todo el mundo me mira como tan extraño, como, ¿y quién es este que está saliendo de la nada? Suerte que andaba con un pana mío. Y ahí me inscribí en el comité intermedio Vanguardia Morada, que resultó ser el intermedio que dirigía una prima mía de padre. Y yo decía, ay, si ella le dice tú a papi. Ay, mi madre. ¿Qué edad tú tenías? ¿23 años? Yo, eso fue en el 2007, con lo cual yo tenía 22 años. Ok. Me inscribo, y el tema era que papi no se diera cuenta. Entonces, no, y él hablaba, y su cosa, y yo callado. Y después, íbamos a las marchas, a los mítines, y bueno, montaba en su carro como un jefe, y yo abajo, un chivito harto de jovo, pero no me podía dejar ver de él. Y tú veías que él iba, y miraba, y saludaba, y yo escondiéndomeles para que no me vieran. ¡Órala! Sí, sí, sí. Y así se mantuvo por mucho tiempo, hasta que se dio cuenta, y eso fue casi una crisis familiar. Y ya dijo, pero ya es muy tarde. Ya tú ten esto. Pero sí, así fue, y yo hice de todo. Mira, yo iba casa por casa, preguntando por quién iban a votar, hice esfuerzo concentrado, iba a mis marchas, a mis mítines, y además era como medio cherchoso, porque en las campañas hay mucho de pasarla bien, entre uno mismo. Con la camaradería. Claro, y nos vamos al mítin de Santiago, ¡ay, mi madre! Y vamos todo ese camino. Haciendo cuentos. Haciendo cuentos, chanchando entre nosotros, y venimos para atrás, súper en coro, y yo decía, no, pero mira, esto es como un grupo de amigos. Sí. Esto es como un grupo de amigos, con un color morado. Sí, sí, sí. Y así empecé a hacer vida política, hasta que ya entro en el 2011, sí, en el 2011, al equipo técnico de Danilo Medina. Yo viví en Boston todavía. Porque tú estudiaste aquí, y después te fuiste para Boston. Yo estudié aquí la carrera, yo hice licenciatura en economía aquí, y después, dos años después, con la beca Fulbright, me voy a los Estados Unidos. ¿Tú sacaste Fulbright? Sí, sí. Eso es complicado. Si tú supieras, tengo un cuento también buenísimo con la Fulbright, porque yo aplico, el primer año que yo me gradué, yo apliqué a becas, a maestría afuera, a trabajo afuera, y de todo me dijeron que no. De todo. Yo decía, yo creo que si yo pido amor en este año, hasta ahí me van a decir que no. Me fue fatal. Me di una depresión fuerte. Porque tu intención era ir para cuál universidad, en ese momento, cuando para qué daste su beca. Mira, en ese momento, mi opción número uno era Londres, era LSI. Ok. Será como mi sueño. Sí. Porque yo no había desarrollado el tema de desarrollo económico. Yo estaba entre finanzas y economía pura. Eso fue fuerte en eso, sí. Y bueno, me rechazaron de la beca, de todas las becas, de todas las universidades, apliqué un trabajo fuera, de consultor, también me rechazaron. Y yo no me sentía a gusto en el trabajo que tenía en ese momento y me quería ir del país, como diera lugar. Cuando todo el mundo me dice que no, eso fue fuerte. Yo llegué al otro día como que bueno. Pero yo estaba convencido de lo que quería hacer y yo dije, yo voy a seguir aplicando. Y ellos, en algún momento hasta se cansarán de mí. Apliqué el segundo año y de ahí ya sí me aceptaron de todo. Me aceptaron en la universidad, me aceptaron en la beca. Y así es que me puedo ir a los Estados Unidos a estudiar. Una pregunta. Tú aplicaste a Fulbright. ¿Cómo funciona el tema de Fulbright? ¿Tú aplicas a través del... ¿Hay un website de Fulbright o eso es... ¿Tú aplicas a la universidad y después aplicas a Fulbright? No, hay un website. Pero yo creo que en ese entonces uno llevaba el papel en físico. Estamos hablando de 2007. Yo llevé mi papel en físico al centro Franklin y yo apliqué lleno mi formulario y mi cosa. Me mandaron a tomar varios exámenes. Había que tomar el TOEFL, examen de inglés. Había que tomar el PIPE. Creo que se llamaba el examen de razonamiento matemático. Había que tomar para mi maestría había que tomar el GRE también. ¿Tu maestría era de qué? De desarrollo económico. Ok. Y uno tomaba todos los exámenes y nada. En algún momento te llamaban. Curiosamente a mí no me llamaron. A mí no me llamaron. Y empiezan todos los amigos míos a celebrar. Bueno, ya me citaron para la entrevista. Ya me estoy preparando para la entrevista. Y yo, ay, mi madre, otro año que yo me voy en blanco. Y nada, digo yo, pero déjame llamar. Déjame que yo voy a perder. Y llamo. Digo yo, miren, estoy llamando al centro Franklin para ver si ya notificaron. Yo sabiendo que había notificado ya. Para ver si había notificado porque yo apliqué. Y me dice, mira, sí, notificamos. Si no recibe un email de nosotros quiere decir que no ha sido seleccionado. Wow, qué fuerte. Me acuerdo como ahora. Estaba en el Banco Central trabajando. Y yo, bueno, nada, muchas gracias. Y me dice que me atendió. Pero dime tu nombre, por si acaso. Y yo, Juan Ariel Jiménez. Me dice, ¿tú tienes entrevista pasado mañana? Ay, Dios mío. ¿Que yo tengo qué? Me dice, sí. Nosotros te mandamos un email. Le faltaba un punto al email. Eso es santísimo. Mi email era j.jimenecenas.roba.hotmail. Ellos nos pusieron el punto. Ay, no me diga eso. Mira, pero tú tienes que venir pasado mañana a las 9 de la mañana. Yo entre los nervios y la alegría no te voy a decir qué pasó con mi sistema digestivo. Pero digamos que hubo que tomar mucho jugo de limón. Sí. Porque hubo problemas. Pero nada, y fue a mi entrevista y me fue muy bien, la verdad. Qué bueno. Porque tú, y ahí era para la beca para Harvard. Entonces sería... No, porque ellos te dan una beca en sentido general para Estados Unidos. Ok. Y tienen un centro que es LASPAU. Ahí me tocó LASPAU. Hay otro. Que ayudan a colocar a los estudiantes. Entonces ellos asesoran. Pero... Yo te iré al fin. Apliqué por mi cuenta. Claro. Por si yo no quería. Claro. Y ellos discutiendo universidades. Que tú crees. Las que ustedes quieran. Ya yo había aplicado a la mía. ¿Ya te habían aceptado? No, todavía. Pero yo había aplicado a las que yo quería. Y ahí se dio la coincidencia. ¿Cuál tú querías en ese momento? Mis dos universidades preferidas eran Harvard y Princeton. Las dos maestrías en desarrollo económico. Y ellos no querían en la beca. No, esas maestrías son muy caras. Mira. ¿Qué tú y los otros? Y digo yo, bueno. Ya me aceptaron. Y para allá es que yo voy. Sí. No, pero mira. Te aceptaron en NYU. Qué muy buena. Te aceptaron en Duke. Qué muy buena. Y te están dando becas completas. Y digo yo, no, miren. Ustedes me dejan negociar. Entonces yo empecé a negociar con las universidades. No relajes. Sí. Y qué negociaste. Cómo fue esa interacción. Fuiste allá. Hablaste por teléfono. Claro. No, yo fui allá. ¿Cómo planteaste? Yo fui allá al Open House y me dicen, mira, Juan, ¿y cómo están tus finanzas? O sea, ¿crees que vas a poder venir al programa? Y yo, bueno, yo tengo la beca Fulbright que solamente me cubre el estipendio. Yo necesitaría que ustedes me ayuden. Y la directora me dijo, mira, nosotros no tendemos a ayudar a quien trabaje en Banco Central porque todos los bancos centrales del mundo le pagan la matrícula a sus empleados. Intenta que lo hagan contigo y si no, tú nos avisas para nosotros entonces gestionarte fondos. Entonces hablé con el Banco Central y me dijeron que sí, que me podían pagar tres de cuatro semestres de matrícula. Ok. Un semestre lo pagó mi familia, el Banco Central me pagó tres semestres. Como es política del banco, tiene una política de becas. Entonces, así fue que conseguí. Entonces, entonces la Fulbright, si ellos te pagan al semestre, ¿qué te pagaba el Fulbright? Estipendio. Ok. Estipendio. Perfecto. Dos mil sesenta dólares mensuales me daban. Wow. ¿Era un palo? Sí. No, era un palo. Y además yo después ya trabajaba, daba clases. O sea que yo, mi presupuesto de estudiante me iba bien. Joséate bien. Uy, que sí, José. Yo daba clases de todo allá. Yo imagino. Daba clases de bachata, pero era gratis. Oye, esa vaina, qué chulo. ¿Y qué tiempo duraste en Boston? Yo duré tres años. Dos en mi maestría y un año adicional porque yo estaba dando la materia de estrategia de desarrollo económico. Ok. Y el profesor, Ricardo Hausman, dice, si alguien quiere hacer en su trabajo final uno de estos cuatro países, yo se lo agradecería. Y uno fue en República Dominicana. Wow. Y digo yo, ay, chichi. Vamos a ver qué hay aquí con Dominicana. Me le acerco al profesor y me dice, no, es que el ministro de Economía de ese país quiere que yo lo apoye con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Entonces, quiero ver... ¿Quién era Temo? Sí, Temo, en ese momento. Quiero ver algunos datos de ese país para el trabajo que vamos a hacer. Wow. Ahí yo descubrí que Dios tenía planes porque mira cómo me aceptaron, no me aceptaron el año anterior. Sí. Y me aceptaron justo el año en el que eso ocurrió. Claro, claro. Son de las cosas que son diocidencias. Yo creo en eso también. Yo, claro. Y además yo había orado por eso y puedo hablar también de cómo yo había orado para que eso pase. Entonces, yo digo yo, miren, yo voy a hacer República Dominicana, hablo con varios amigos míos, hicimos República Dominicana y ahí entonces ya me terminan contratando para que sea parte del equipo que asesoró a la República Dominicana desde la universidad. Porque yo había sido el trabajo final de República Dominicana y así me quedo un año más. Entonces ahí asesoramos a República Dominicana, Guatemala, Etiopía, Haití un poquito, trabajé en investigaciones de desarrollo productivo, di clases desde el segundo semestre como asistente de profesor. O sea que, unos ociados. Una pregunta y para no perder el hilo ahí mismo, ¿cómo, cuéntame de qué fue lo que oraste? ¿Cómo oraste? ¿Qué oraste? Mira, te cuento. En la mayor parte de las asignaturas nosotros teníamos trabajos de Suráfrica, pero en todo no salía Suráfrica. Yo decía, yo voy a ser ministro de Suráfrica porque todo tiene que ver con Suráfrica y es que un grupo de la universidad de profesores asesoró a Suráfrica. Y yo veía esos trabajos y yo, wow, cuánto me gustaría que se haga algo así para República Dominicana. Cuánto me gustaría participar en eso. Yo recuerdo como ahora una noche que yo estaba en mi habitación orando de que algo así pasara. Fue en el primer semestre porque yo estaba dando estadísticas en el examen final de estadística. Un año después entonces se da este tema de... Qué bonito. Sí, así es. Háblame del shock. Viniste de Santo Domingo, Banco Central ya tú manejabas cifras y demás, pero también tú eres dominicano, tú vives aquí. yo también que he estudiado fuera, hay un cierto shock que uno ve y dice coño, pero tú estás muy avanzado comparado con nosotros. En tú, ¿qué aspecto tuviste más en tu área económica que nos diferenciaba y en dónde viste oportunidad en ese sentido? Mira, yo tuve una ventaja de que yo daba clases y recibía clases, entonces yo podía comparar con el sistema educativo de ambos lados. En cuanto a recibir clases, yo dije, bueno, ay, qué vergüenza voy yo a pasar si me quemo. Ay, la beca, ay, mi familia. Y alguien me dice, no te apures, todo el mundo siente eso, pero uno echa para adelante. Y digo yo, por fe, déjame hacerlo. Pero, obviamente, era en varias materias un nivel, sobre todo matemático, más avanzado del que yo había visto. Pero la universidad pone tutores de matemática, profesores de matemática, nos dieron un campamento de matemática. Y había mucha exigencia, o sea, teníamos un nivel de entregar tarea a diario. Uno no vivía nada más haciendo tarea, haciendo tarea, haciendo tarea. Y uno comía haciendo tarea, cenaba haciendo tarea. Mientras que aquí, yo creo que la educación de economía en el país es muy buena, pero no había ese nivel de exigencia. Y yo decía, pero le van a sacar el aire a uno. Uno no descansa. Pero ya uno se acostumbra, no se acostumbra y yo tiré para adelante, me fue bastante bien, gracias a Dios. y luego dando clases me di cuenta de algo y es que allá se privilegia mucho el pensamiento crítico. Al estudiante no se le exige que piense igual que el profesor, sino que piense por sí mismo, solo que ese pensamiento esté estructurado, tenga un marco conceptual adecuado, use las estrategias empíricas adecuadas. Entonces, yo me di cuenta que yo podía estar en desacuerdo con mis profesores, de que yo les decía, profesor, yo no estoy de acuerdo con lo que usted dijo, yo creo que eso es incorrecto lo que usted dijo y que no se ofendían. Chulísimo. Y que me terminaban respetando más cuando yo lo hacía. Lo empecé a ensayar con mis estudiantes allá. Yo era asistente y profesor de microeconomía intermedia, macroeconomía intermedia. Después fui jefe de profesores, asistentes. Y yo veía que los estudiantes tenían mucha libertad para pensar. Y decía, mira, eso es algo que a mí no me dieron. Me obligaron a pensar de una sola forma. Aquel estudiante se le exige más creatividad y pensamiento crítico. Y eso marcó como yo he dado clases desde entonces. Ahora bien, Juan Ariel, hiciste entonces un estudio profundo acerca del tema económico de la República Dominicana. ¿Qué viste en tu radiografía y qué mejoras tú le ves reales y palpables para el país en ese momento? Mira, te voy a hacer una anécdota. Una vez estamos nosotros en la comisión completa, yo tenía como cinco profesores. Yo era el único que no era profesor. Y estamos hablando con los empresarios. Estamos hablando con los empresarios y todos los problemas que hay en el país, las dificultades. Terminamos la reunión y me acerco donde mi profesor que era el jefe de misión y digo, y contra Ricardo, estoy deprimido. Estoy deprimido, estoy deprimido. ¿Cuánto problema en este país? ¿Cuántas cosas malas? Aquí no funciona nada. Y dice Ricardo, pero yo lo que estoy es entusiasmado. ¿Cómo salimos de la misma reunión tú deprimido y yo entusiasmado? Y yo, Ricardo, ¿tú no ves todos los problemas de que ellos se quejan? Y él me dijo, Juan, no hay país perfecto. Y dice, no Ricardo, pero eso es demasiado. Y me dice, espérate, espérate, ¿de dónde tú vienes? Y yo, de Singapur, me dice, ¿qué tal el problema? Yo acababa de llegar de Singapur, estaba en una actividad allá. Me dice, no Juan, quítate ese esquema. Si tú no comparas con Singapur, todo el mundo está mal. Sí. Yo vengo de Bolivia y al lado de Bolivia, República Dominicana es un coche de lujo. Sí. Eso me ayudó para ver todo el potencial que tiene este país. A partir de ese momento, lo valoré mucho más porque ya cambié el lente y estaba viendo como ellos toda la potencialidad y cómo resolviendo a veces cosas mínimas de país avanza y de pega y de pega y de pega. Recuerdo que Ricardo me decía, Juan, lo que pasa es que este país crece y se desarrolla a pesar del gobierno y no gracias al gobierno. Sí. Hay que mejorar cosas en el gobierno. Esa fue una anécdota. Otro tema que me impactó mucho fue que ahí me di cuenta de la baja calidad del sistema educativo. Antes de que saliera PISA, porque PISA vino a salir por primera vez en República Dominicana en el 2015. Este trabajo lo hicimos 2010-2011. Yo, que llevaba todos los temas en el informe, me pongo a analizar los datos de educación. Analicé todo desde pruebas de tercero, de sexto grado, desempeño en las olimpiadas de matemática y me dio un patrón sistemático de bajo desempeño. Y eso me deprimió mucho porque ya yo había dado clases aquí de profesor universitario. En la secundaria siempre le di clases. Yo siempre era el monitor de todos los estudiantes. y yo sabía que había capacidad y que era el sistema que estaba fallando. Entonces, ahí identifiqué tantas cosas que se pueden mejorar y desde entonces mi tema favorito resultó ser educación. Y ahí yo me voy dejando un poco de lado la macroeconomía, que era lo que yo hacía en el Banco Central, para concentrarme en educación y ahí me enamoré de la educación. Y de hecho, yo varios años después salgo del Banco Central al Ministerio de la Presidencia para coordinar un proyecto educativo. Perfecto. Entonces, tú entras, vienes de Boston, tu plan siempre era regresar. Si no, yo sabía que eventualmente tenía que regresar, pero yo quería quedarme un tiempo más. Por varias razones, primero estaba aprendiendo mucho, yo estaba con mis profesores discutiendo qué hay que hacer en Guatemala, qué hay que hacer en Etiopía, qué hay que hacer en República Dominicana, qué hay que hacer en Haití. Entonces, estos guruses que me dieron clase, ahora yo estaba con ellos como si fuera en el taller del aprendiz. Eso es lo primero y lo segundo me estaba yendo bien económicamente. O sea, yo ya empiezo a viajar, yo viajaba a Guatemala por ejemplo cada dos semanas. Atento a mí ya. Porque tú eras asesor ya del gobierno. ¿Dónde eres asesor? Yo continué como director de proyectos de asesoría de países. ¿En? Claro, en el Centro de Desarrollo Internacional de Harvard. Claro. Wow. Empecé con República Dominicana, seguimos con Guatemala. Un tercer país fue Etiopía, pero ya en Etiopía ya yo estaba aquí. Ay, no sabía que Harvard también hacía ese tipo de acompañamiento. Sí, 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 a varios países. Wow. Por eso fue que se hizo el de Suráfrica. Ah, pues tú estás aquí por H. Oye, te cuento. Y bueno, imagínate un muchacho de 26 años viajando en primera clase, quedándose en los mejores hoteles porque eran los empresarios. Una ciudad perísima. Imagínate, y en todos los países. Perísima. Y me empezó a gustar la buena vida. Sí. Vamos a decirle así. Además, yo venía de ese estudiante de comer tacos de 5 dólares a que los empresarios me recibieran en Guatemala en los mejores restaurantes y con varias jipetas a mi disposición. Un hombre que era en bicicleta que andaba en Boston. Bueno, pero estaba una vez en el aeropuerto de Houston y vi una familia. Y vi una familia interactuando. Por alguna razón me vino a la mente, esa es la vida real. Esa es la vida real. Mientras tanto, tú tienes una buena vida, entre comillas. Pero, ¿qué va a terminar de esto? Un informe. Sí. Ese informe se va a guardar, se va a engavitar. Tú no te echas dos raíces. Tú no estás donde te corresponde echar raíces. Y ahí entonces yo regresé de ese viaje decidido a retornar a República Dominicana. Yo tenía que hacerlo de todas formas por el compromiso de la beca Fulbright y del Banco Central. Pero yo quería posponerlo lo más posible, pero ya llegué de ese viaje diciendo, mira, terminamos los proyectos y ya cualquier otro proyecto lo sigo desde República Dominicana. Y entonces... Perdón. Y otro elemento, no me aceptaron al doctorado. ¿Tú ibas a hacer un doctorado ya mismo? Yo apliqué a hacer el doctorado y no me aceptaron. Qué raro, ¿tabas pegado ya, ya de ellos? Eso yo decía. Digo yo, pero ven, acá estoy pegado, me fue bien en las materias, tengo buena nota, pero... Y aquí te cuento otra anécdota. Yo estaba conversando este tema con una amiga de Irán. Malije se llama. Y yo, Malije, mira, te quiero decir que no me aceptaron al doctorado. Guau, Juan, lo lamento mucho. Yo estoy muy contento. A mí me dice, sí, es normal, negación, hacer la etapa del duelo. Digo yo, no, 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 yo estoy contento, de verdad, Malije. Y ella me mira como, y eso. Digo yo, tú sabes bien cuánto yo quería entre ese doctorado, ¿verdad? Dice, sí, lo sé, lo hemos hablado. Ella estaba como en su tercer año de doctorado. Digo yo, si Dios no lo quiso para mí, no me quiero ni imaginar qué grande propósito él tiene conmigo regresando. Esto va a ser una chulería. Y me dice ella, tu fe no la entiendo. Pero muy creyente. Es así, así que hay que verlo. Tu fe no la entiendo, pero la admiro. Y así fue. Es así. Y así, es que regreso a República Dominicana y bueno, ya. Vamos a hablar de eso que es tan interesante para los amantes de la política, pero también de estos economistas y demás, de todo lo que es un plan de gobierno. La gente no se imagina lo complejo que es eso y el tiempo que toma hacer eso. ¿Cómo tú entras al equipo técnico de ya el presidente, antes de ser presidente de Danilo y qué se habla, qué se estructura, cómo se planifica eso y tú siendo un tipo tan joven con dos verdugos, sí, hombre de Estado y llegas de muchachos y tú sabes que por qué tú vienes árbol. 26 años. ¿Cómo fue eso? Mira, fue interesante porque yo cuando llego al país, no, todavía yo estaba en Boston, yo viví en Boston, yo estaba aquí de vacaciones en un momento. Yo quería todo eso que yo estaba aprendiendo, haciendo el informe Harvard y discutiendo con mis profesores, que alguien me escuchara aquí, además de ponerlo en un libro, que alguien me escuchara poder debatir esas ideas. Entonces ahí me ponía en contacto con el coordinador del equipo técnico y me empieza a invitar a las reuniones. Yo todavía vivo en Boston, yo era en vacaciones. ¿Quién era el coordinador? Gustavo Montalvo. ¿Duro? Claro. Entonces él, me acuerdo como ahora, me dice, miren, ¿en qué tú puedes colaborar? Y digo yo, miren, en economía, en sentido general, pero lo que más me gusta en educación, como que no me hizo caso en educación, me vio fue en economía, me puso en contacto con todas las demás personas y para mí fue chulísimo porque era discutir con quienes estaban en ese momento en el equipo técnico y yo que venía más de una labor académica y de asesoría, poner a prueba mis ideas, escucharlas de ellos y validarlas también. Mira qué interesante, no lo había pensado y para mí eso fue un parque de diversiones. Qué chulo. Claro, muchas veces yo estaba allá, no podía participar en las reuniones, me mandaban los documentos, yo los corregí, los mandaba para atrás. Entonces me fui involucrando mucho hasta que ya regreso aquí y ya, o sea, yo todos los días iba a mi trabajo de 9 a 7 y de 7 a 10 a las reuniones con el equipo técnico. ¿Quiénes mataban? El equipo técnico. Cuaro Cuyafeli, Luis Reyes, Alejandro Mercedes, Gustavo Montalvo, Ernesto Vilalta, Antonio Isaac Conde. Mira yo, es que esos eran los de economía, siempre quise entrar en el equipo de educación y no me dieron bola. Y entonces, ¿gana Danilo? Tú dices, quiero ser. No, gana Danilo y me preguntan qué cargo tú quieres. Y yo digo, esa no es una pregunta que yo respondo. Yo no quiero cargo, yo quiero un reto. Ya tú te imaginas, Gustavo Montalvo con tanto lío de la transición, formar los equipos. Y viene este muchachito, ¿qué edad yo tenía cuando eso? Ya yo tenía 27 años, dije, ¿qué es lo que quiere un reto? Me dice, mira, tengo muchas cosas que hacer, dime un cargo y eso, y digo yo, no, no, yo no quiero un cargo, yo quiero un buen reto. Porque el cargo no me motiva, yo quisiera algo que me ayude a levantarme todos los días, deseoso de ir a trabajar, que me mantenga despierto de noche. Me dice, mira, hablamos después. Segunda vez, Juan, te vamos a nombrar viceministro de Hacienda, pero dime qué cargo tú quieres. Y digo yo, no, elijo cargos, yo solo elijo retos. A mí no me motiva ningún cargo, a mí me motiva un reto. Y un reto se puede hacer de cualquier buena posición. Entonces elijan un reto para mí. Me dice, gracias por participar. No lo volvamos a hablar. Y no me nombraron nunca. ¿Sigue ahí? Nunca. ¿Por qué? Porque se confundieron con otro, Juan Jiménez. Entonces no me nombraron. No pasa nada. Yo seguí tranquilo en mi banco central. No jodas. No. Yo no sabía. Sí, a mí no me nombraron al principio. ¿Y por qué tú no hablaste con alguien, hablaste a tu papá, papi, y hablaste con Danilo? No, porque nunca mi padre fue un intermediario. Nunca, nunca. Yo en eso me... ¿O tú pudiste hablar con Octavo? Mira, primero están iniciando un gobierno y segundo, quizás, hasta un poco de orgullo. Si ellos no me llamaron, no me necesitan. Ustedes los agentes de Estado son así, yo como tengo muchos amigos así también. No, pero, pero, ¿qué te digo? También, yo estaba entretenido en el banco central. ¿Qué tú estabas haciendo en ese momento? Imagínate, yo estaba trabajando en una reforma fiscal, en el programa monetario de recapitalización del banco. Debo agradecer al gobernador que me dio mucha participación, mucha. Qué bueno. La verdad que le agradezco mucho que fue también un mentor para mí. Y, yo seguí normal. ¿Y cuándo te llamaron? resulta que en un viaje le pregunto a mi padre, Miri, ¿cómo le va a Juan Ariel en ese cargo que le dieron? Y dice, Juan Ariel, no Juan, él está en el banco donde siempre. ¿Cómo? Sí, ustedes no lo nombraron. No pasa nada. Él está bien en el banco central. Él está contento. Ay, no me diga. Yo juraba que ese Juan Jiménez era él. No. Y ahí entonces me mandan a llamar. Yo voy y me dicen, mira Juan, ¿en qué te gustaría trabajar? Porque ya estaban todos los cargos asignados. Ahí se aparecían los proyectos. Y digo yo, mis temas favoritos son economía de la educación y economía del crimen. Combate a la delincuencia. Me dicen, mira, ahí no te veo tanto. Vamos a traerte para que coordine el proyecto de formación de profesores. Y a mí, ya. O sea, yo en ese momento fui la persona más feliz del mundo. Y yo llegué al banco central y renuncié sin saber cuánto me iban a pagar, sin saber cuándo yo iba a entrar, sin saber nada. Yo nada más sabía que yo me iba a formar docente. Después me dio una asustación. Digo, ¿y si yo no tengo ni para pagar mi apartamento? Y sí, entonces renuncié del banco central, lo cual fue una movida arriesgada porque me iba muy bien el banco, muy bien. económicamente, a nivel de valoración profesional. Pero yo decía que había que perseguir su sueño. Y que ese era un sueño para mí. Y que cuando se hablaba de educación, ya yo no podía hablar de nada más. Y así me voy al Ministerio de la Presidencia. Con menos sueldo. ¿Y tú vas como viceministro? No, como asesor. Consejero, se llamaba el carro. ¿Y eso? Consejero sectorial. Y voy exclusivamente a programa de formación de docentes. ¿Y cómo funcionaba? ¿Cómo lo coordinaste eso? ¿En qué consistía el programa? O sea, ¿eran ya profesores, me imagino, de escuela pública? formación de nuevas cohortes de profesores. Ok, ok. Y lo fui desarrollando, pero ahí mismo entra el pacto educativo, también me asignan al pacto educativo. Y se me fueron pegando cosas y pegando cosas y pegando cosas. Dijo yo que yo era el utilista. Era utilista. No, pero no utilista. Aparte de utilista, pero era útil. Sí, bueno, utilista y útil, pero utilista. Y así empezaron los temas, minería, esto y lo otro. Y ya llegó un momento en el que yo tenía tantos temas. Wow, qué chulo. Y ahí me ofrecen ser viceministro de la presidencia y yo lo que hago es que me amargo porque ya yo no quería. ¿Porque te van a quitar eso? No, porque ya yo tenía una posibilidad de irme a trabajar afuera. Ok. A Tailandia. Ay, qué chulo. ¿Y haciendo que haya? Tailandia. Yo quería trabajar en The Economist allá. Wow. Escribiendo. ¿Qué tú haces como corresponsal de ellos? Más o menos. ¿Seguro South Asia completo? Porque eran seguro no. Exactamente, South Asia. Claro. Bueno, y yo estoy feliz que voy para allá cuando me hacen esa oferta. Mierda. Y yo decía, Dios mío, ¿y qué es eso? ¿Y cómo te llegó esa oferta? Una vez estamos con el CONEP en la oficina del ministro de la presidencia. Cuando le pedimos del CONEP, el ministro de la presidencia cierra la puerta, se da la vuelta y me dice, el presidente, yo queremos que tú seas viceministro de la presidencia. Yo casi me caigo. ¿Cómo? Sí. Tú estás llevando ya temas de alta responsabilidad que requieren el cargo. Guau, lo voy a pensar, déjeme ver. Pero yo le digo. Y ahí lo hablo con mi pastor, lo hablo con mis hermanos del grupo de oración, oramos, hasta que yo entendí que sí que era la voluntad de Dios. Pero una pregunta, ¿y lo de The Economy, cómo te llegó? Lo que pasa es que a nosotros nos llegan muchas ofertas. Todos los graduados de mi maestría, todos los viernes nos llegan muchas ofertas de trabajo. Entonces esa era una de ellas y yo lo veía como de lo más interesante, un cambio radical de país, una cultura que no conocía. ¿O tú tenías que tiempo ya formando docente y eso? Ya el programa de formación de docente estaba aprobada la normativa. Entonces ya yo sentía que ya iba encaminado. Pero nada, después entendí que era la voluntad de Dios, lo terminó aceptando el cargo y ahí me quedo entonces cuatro o cinco años, trece al quince consejero, cuatro años de viceministro de la presidencia. ¿Y qué tema estaba viendo ahí? Uf. Educación, salud, seguridad social, alianza público-privada, cooperativa, minería, relaciones con China, transporte dos meses, después, no puedo más, transparencia, lucha contra el lavado de activos, ¿no? Es un utility. ¿Y entonces? Y entonces un día estoy yo en mi oficina entretenido con visita de Santiago, estábamos diseñando un proyecto de educación y me entró una llamada y yo pienso que es un amigo mío que me había invitado a un evento que él tenía en la noche. No le vas a responder y alguien me dijo toma la llamada. Era su padre el asistente del presidente. Dice, Juan Ariel, dame un segundo que te voy a poner presidente en línea y yo lo que pienso es en qué metí la pata. Ay, Dios mío. Y en cuestión de microsegundos uno revisa toda su vida y dice, ¿en qué momento metí la pata? Y nada, tú pides perdón, sea un hombrecito, no llores, pide perdón. Me dice, Juan Ariel, ¿cómo está usted? Señor presidente, a su orden, mira, te estoy nombrando ministro de Conocupia, esta tarde y yo me quedé, yo casi que digo, es de esta llamada como de te están capturando una vez así, es un relajo. A mí no se me... Yo nada más dije, bueno, a su orden. No, mira tal cosa y yo, a su orden, porque yo estaba bloqueado. Sí, claro. Y cuando yo cierro esa llamada, digo yo, pero ¿y será verdad? Y yo regreso a mi oficina con esa cara pálida y me dicen las personas que estaban ahí, pasó algo. Yo no, nada, una llamada del trabajo y se me quedan mirando como, pues seguimos. Yo no sabía cómo seguir. Yo miré una pizarra, yo siempre en mis oficinas tengo pizarras. Bueno, yo estaba diciendo que el gasto se divide en corriente y de capital y ahí dice y era como incómoda la situación porque yo no estaba pensando hasta que le dije, miren, hubo una llamada pero no puedo decir de qué fue. A mediados de semana, yo les voy a contar a ustedes qué pasó, pero sí, es normal, estoy un poco turbado. y yo como que, ah, ok, a mediados de semana, sí, a mediados de semana, mentira, salió esa misma tarde del decreto. Y así es que yo llego a ser ministro de Economía. ¿Y tu papá qué dijo? Mi padre, ese día, me llama y me dice, felicidades, mi hijo, espero que lo hagas bien, esfuérzate mucho, eso todo. ¿Nunca se ha involucrado contigo? Nunca, para nada. Y eran áreas completamente distintas de gobierno. Claro, claro, pero como quiera, al final, el tema de Estado, al final de dirigir y planificar y eso. Parte del tema de Estado era que yo guardaba confidencialidad de todos los temas que estaba tratando, incluso con mi familia. Ok. ¿Y qué tal un ministro tan joven que tú tenías 32 años, 33 años? No, yo tenía 34. 34 años, igual, el más joven de todito. Sí, sí. Yo tenía una ventaja. ¿Cómo fue esa entrada? Yo tenía una ventaja. Había trabajado mucho en presidencia, con lo cual, ya yo me conocí al gobierno entero. Ok. Y ya era muy normal yo trabajar los temas con los ministros. Entonces, cuando llego, yo empiezo a pensar todos los retos pendientes. Primero, era el último año de gobierno. Ustedes recordarán que no era el año donde el PLD estaba más frío con la población. ¿Y el decreto en qué año? 2019. Sale el 31 de julio de 2019. A las 6 de la tarde. Era el último año de gobierno, había un desgaste natural. y yo decía, yo tengo un año para hacer la diferencia. Y yo recuerdo que yo le dije a una amiga mía caminando un día, mira, tengo miedo de fallar. porque si fallo no va a ser Juan Ariel, va a ser los jóvenes. Claro. Si fallo, se va a quedar ese estigma de al joven no se le puede dar tanta responsabilidad. Entonces, siento esa carga sobre mis hombros. Y la tengo difícil porque es el último año de gobierno. Entonces, nada, yo lo primero que hice fue que le pregunté al presidente cuál es mi mandato. ¿Cómo usted me va a evaluar? Me dice, mira, estas son tus asignaciones. Sácame eso. Sácame esos proyectos de ley, Sácame esos proyectos y perfecto. Me enfoqué muchísimo en eso. De todas formas, yo seguía con las funciones de viceministro de la presidencia porque no nombraron un sustituto. No, yo me di cuenta que era un dos por uno y nada, y súper bien y sentí que se estaban dando las cosas. Encontré una organización muy fuerte técnicamente. Me quedé con el mismo equipo de presidencia. Entonces, tiramos para adelante y a los pocos meses llegue el COVID. Y entonces, ¿cómo tú reaccionas a todo ese tipo de cosas? ¿Qué decisiones se toman? ¿Cómo se aprende a tomar decisiones en caliente de verdad? Ahí sí es complejo. Porque ya hay una serie de incertidumbres porque de verdad nadie sabe nada. Mira, yo creo que el COVID en la República Dominicana cuando llegó ha sido uno de los retos más grandes que ha vivido el país. porque llegó en un periodo electoral en medio de la crisis de la Plaza de la Bandera donde las decisiones no es solamente el criterio técnico sino el criterio político de cómo lo va a entender la población. Nos tuvimos que retrasar unos días en el toque de queda para que las personas no fueran a entender qué se estaba haciendo por un tema de libertad, de coartar la libertad política previo a las elecciones que habían sido pospuestas. Porque se consideró verdaderamente fue en febrero después fueron ¿qué? ¿en marzo? Al otro mes los 30 días. Entonces se retrasó verdaderamente fue por el tema sensibilidad. Entonces nosotros sabíamos que teníamos esa presión pero peor es que se nos tira la gente a la calle. Claro, claro. Se empezó a sensibilizar la población no se tenía ni idea de cómo manejarlo. Entonces ahí a mí me tocó participar tanto en el equipo de salud como en el equipo de economía. Diseñar toda la estrategia económica todo el mérito al equipo. Todo el mérito al equipo. O sea, había un equipo técnico muy bueno y ellos se autoorganizaron. O sea, yo les dije me acuerdo como ahora cuando en medio de este caos yo lo primero que hago es que me siento y digo déjame poner en blanco y negro mis pensamientos. Hago mi diagnóstico creo que esto es lo que está pasando afecta económicamente por estas vías dado que son estas las vías que va a afectar la actividad económica y el empleo entiendo que estas son las propuestas que se deben analizar. Se lo mando a ex profesores míos y amigos míos les digo identifiquen si tengo algún error porque esto es demasiado importante y no me la puedo jugar solo. Identifiquen cualquier error que yo tenga ayúdenme a mejorarlo. tuvimos discusiones interesantísimas cualquier hora de la mañana cuando yo siento con la ayuda de ellos porque siempre he querido en el trabajo en equipo que ya tengo un buen material se lo paso a mi equipo ya interno. Mi señora si yo veo la cosa diseñen programa y ahí un equipo por cierto bastante joven le dio rienda suelta a su imaginación y a su creatividad y empezaron a diseñar cosas y fue interesante porque ellos sentían un reto y te puedo decir nosotros teníamos 24 horas de trabajo allá había dos turnos de trabajo en el equipo técnico un turno no sé desde las 3 de la mañana hasta otra hora de la tarde y el otro turno desde esa hora de la tarde hasta las 3 de la mañana se trabajaban 24 horas de corrido como si fuera como si fueran los hospitales y cuando llegaba digamos el turno de las 3 de la mañana se quedaban 20 minutos o media hora explicando que habían avanzado para que los retomaran para el otro grupo irse a dormir porque es que había que diseñar política económica en cuestión de horas de días ellos lo diseñan cuando tienen algo que quieren consultar conmigo me avisan a cualquier hora yo tenía reunión a las 3 de la mañana sin problema dice ministro por favor conéctese yo me conectaba lo estamos viendo así que usted cree lo discutíamos brevemente y mi rol era llevarse al presidente y ese acepta pero yo le dediqué mucho más tiempo al tema salud mucho más tiempo ese era para mí el principal reto y como tú lograste llevar eso sin ser del sector salud de varias formas primero la principal contribución de mi ministerio fue en el tema tecnológico en apoyo a la salud nosotros fuimos que montamos todo el esquema tecnológico del C5I donde todas las plataformas de datos interactuaban entre ellas para ver donde había más casos de brotes y donde toda la estrategia de seguimiento daba una alerta roja según un algoritmo eso indicaba que había que llamar según la llamada indicaba que había que ir eso era montaje del ministerio y yo también tuve un buen equipo de asesores de medicina que bueno yo contraté algunos doctores para que me asesoraran como yo participaba en el gabinete yo quería tener una voz informada claro entonces pues yo participaba y muchas cosas eran de salud pública nosotros montamos en el ministerio un equipo de epidemiología contratamos a un epidemiólogo de Yale un epidemiólogo del Instituto Mexicano de Seguridad Social con un equipo de jóvenes economistas allá desarrollan los modelos de predicciones y ahí nosotros veíamos pase lo que pase en un mes tenemos tantos casos tantos críticos tantas muertes y así para el resto del tiempo son números al final a ti te sentía cómodo ahí en ese sentido ellos eso era lo que me decían me decían es un modelo matemático claro al final es un modelo matemático de ecuaciones diferenciales donde yo en vez de decir que es una cuenta corriente en un término económico digo que es la acumulación de casos cuéntame entonces ya de tu transición sales del gobierno ya deja de tener presidente llamados de ministro empresario cayendo de atrás para conseguir x y z estas cosas porque como pasa de todo das ley y todas estas cosas a vivir ser un ciudadano normal mira que cambia todo porque en COVID yo era incluso el que aprobaba los permisos de circulación uno por uno oye eso si porque el ministro de la presidencia me dijo mira Juan llévalo tú personalmente y como buenos dominicanos que somos todos queremos un permiso para todos y yo era el que decía los no y me llamaban molestos y yo no se puede entonces él me dijo para evitar descentralizar esto y que se dé un esquema hasta de corrupción y que haya desorden llévalo tú personalmente todos los días como las 3 de la tarde yo empezó Jaina Molero y yo revisaba pero un equipo era un tema tecnológico todas las solicitudes comparaba con la TCS y yo podía ver el porcentaje de la nómina que se estaba solicitando el tipo de cargo entonces entonces eso eso ayudaba y no tomaba tantísimo tiempo me tomaba como 1 o 2 horas diarias pero de un ministro de economía 2 horas es demasiadísimo para dar permiso para tu salud los temas de salud que donde hay que buscar la prueba que si de Corea que si de Estados Unidos que si de Francia las donaciones uno está en el centro del debate como es que se va a implementar fase quédate en casa salió el dinero no salió cuánto están los ocupados pensábamos que nada me iban a a a despedir tanta cantidad de gente estoy viendo más despido de lo que yo esperaba que se puede hacer no es fuerte es fuerte y toda la gente de trabajo y la ley de agua y la ley de ordenamiento territorial y la ley de cualificaciones entonces tú ten el centro de la acción y el 17 de agosto no pasa nada yo recuerdo en esa época yo dormía muy poco cuando podía dormir algo si me levantaba porque tenía sed porque quería ir al baño yo revisaba mi celular a veces había una urgencia y si la vía dejaba de dormir y después que salgo del gobierno que yo instintivamente revisó el celular nadie me ha escrito y yo lo que pensé fue me puedo quedar durmiendo obviamente la adrenalina choca me fui a Jarabacoa y a mí me gusta vivir intensamente los temas yo me releí el coronel no tiene quien le escriba para sentirme como ese coronel que ya no te veías quien le escriba y bueno me voy a Jarabacoa me llevo varios libros para leer después me voy a Punta Cana que hace una amiga después regreso a Jarabacoa otra vez entonces me tomé como unos días de descanso mi ex profesor Ricardo también me dio ese consejo me dice Juan descansa tu mente necesita relajarse para empezar a poner las cosas en orden y me lo tomé en serio me lo tomé en serio me fui descansé descansé como dos semanas y cuando como dicen bajo a la capital ¿de qué yo voy a vivir? hay que pagar hay que pagar apartamentos hay que pagar la luz hay que pagar esto y lo otro y ya yo no tengo un sueldo yo me fui con 26 mil pesos en la cuenta 26 mil pesos que el día 16 de agosto ya ustedes no lo liquidan no se liquidan no se liquidan coño te digo más no se le da ni siquiera el salario completo de agosto te dan 15 días al diatra entonces yo me acuerdo yo salí del del congreso el 16 de agosto en el acto de entrega de mando voy donde una tía come avena y entro a mi internet y yo mire tía 26 mil pesos lo que tengo en mi cuenta y ella me dice ay mi sobre cualquier cosa te prestamos obviamente en los primeros meses varios amigos me tuvieron que prestar ya el segundo tercer mes ya yo tenía mi empresa visualizada ya empezamos con un primer cliente ¿qué asesoría es? económica ok ¿república dominicana? si es república dominicana ya el cuarto mes tenía un segundo cliente y al año siguiente ya yo tenía una cartera de clientes que permitía vivir de eso ¿qué tipo de industrias obviamente se mencionan a las empresas pero qué tipo de industrias necesita un asesor del calibre tuyo porque qué sé yo si yo vendo pamper para que yo quiera un asesor económico mira toda la industria que va a ser afectada por algo fuerte que va a ser el gobierno una reforma fiscal ok una reforma del sistema de seguridad social una reforma del sistema cooperativo la FP me imagino entonces que ahora es un tema de todas las empresas que sienten que una decisión puede cambiar mucho el negocio necesitan entender qué se está proponiendo cómo me impacta cuáles son alternativas luego se desarrolla un esquema de igualas con análisis económico de coyuntura con sistema de predicciones y ya la empresa camina sola incluso sin mí que bueno tú tienes que ya un equipo tuviste que sí nosotros desde el principio éramos cinco socios ok y al principio tú sabes cinco socios y nadie más y uno es legal contable chofer íbamos con los clientes uno le manejaba al otro pero pero sí luego fue luego ha ido creciendo el equipo en la medida en que tenemos mucho más clientes y ya incluso ya no depende tanto de mí para buscar los clientes ya llegan solos por referencia o sea la empresa camina sola que bueno y decidiste de nuevo para allá y decido cogerme un año sabático e irme a Londres a estudiar algo que siempre quise estudiar que fue desarrollo y financiamiento de infraestructura en LSI no porque en LSI no tienen esa maestría en UCL ok yo aplico me aceptan chulo Londres si increíble y un día acostado en mi cama digo yo bueno se armó compré mi pasaje al mes siguiente me voy para Londres yo no sabía dónde iba a vivir yo no sabía cómo iba a pagar nada yo nada más sé que me fui y ahí quien había sido mis rumores en Boston me dice no mira yo vivo también en Boston con mi esposa y mi hija vente aquí en los primeros días nos paga un Airbnb tú vienes y de aquí tú buscas dónde mudaste y así me fui atento a mí que tal la diferencia de vivir entre Londres y Boston para fines de qué sé yo de principalmente de desarrollo de economía real y actividad económica qué diferencias viste entre los dos sistemas Londres a ver Boston es una ciudad universitaria todo Massachusetts gira en torno a universidades Londres no Londres es la segunda capital financiera del mundo Londres en algunas cosas tiene precio más barato y yo tenía la ventaja de que ya seguía con mi empresa entonces así ya empiezan a llegar los clientes y yo trabajando desde allá por Zoom y cosas yo así me mantenía y nada me voy a estudiar allá este primer año muy interesante muy interesante lo disfruto mucho pero se me desarrolla una enfermedad muy extraña allá y pierdo casi pierdo por completo el brazo derecho wow para poder entrar a Londres yo tuve que ponerme una vacuna del COVID porque no me aceptaban las vacunas en República Dominicana me puse la vacuna allá en el Bronx y a la semana yo no podía mover el brazo el peor dolor que me haya dado en mi vida recupero movilidad con los días y a los tres meses me di cuenta que no tenía nada de músculo aquí vengo me hago una serie de análisis de estudios y deciden que hay que operarme que hay que tomarme un nervio del tríceps y mandamelo al hombro eso interrumpió un poco mi estadía en Londres yo andaba con mi brazo aquí colgando que no lo podía movilizar y así trabajaba si claro tuve que pedir extensión yo pedí que me extendieran la entrega de la tesis de agosto a enero yo trabajé con un solo con un solo brazo pero escribí una tesis y me cuesta demasiado con un solo brazo o sea no puedo y si me extendieron y ahí entonces que me llega la oferta de Harvard para dar ¿qué clases? ¿o era que cómo funciona? ¿qué es lo que tú haces ya? yo doy dos clases yo doy aplicación y caso de desarrollo en la maestría de desarrollo internacional y doy tesis en la maestría de políticas públicas ¿y cómo llegó eso? yo estaba en la Junta Central Electoral cansado de discutir tema político seis horas discutiendo una resolución yo como vicepresidente fui a representar al presidente del partido cansado cansado y me llegó un email de un profesor diciendo mira si abrí esta posición te recomiendo que apliques yo al principio pensaba que no era mí que era un spam y yo dije yo no pierdo nada con aplicar y aplique sin la más mínima esperanza de que eso se fuera yo decía este es un sueño que yo no me había dado el permiso de soñar porque a mí me gusta mucho la clase y aplico y me escriben y me dicen después mira si pasaste a la segunda etapa que es la la etapa de de entrevistas hay una serie de entrevistas como dos entrevistas hay que hacer un panel con estudiantes un panel con profesores tienes que hacer una exposición ante el cuerpo de la universidad ya tú sabes yo como yo le expongo a los que fueron mis profesores y si ellos ven un error van a decir pero tú no aprendiste fue la clase nosotros pero nada de eso se da en febrero 2 y después ya en marzo me dicen que sí que yo fui la persona seleccionada que bien te va de nuevo tú vives allá yo vivo allá por el momento cada que tiempo tú vienes yo vengo en las vacaciones de invierno que es ahora buena época para venir porque el montón hace demasiado frío exactamente además vengo en el verano porque no se da clase en verano o sea yo me paso cinco o seis meses aquí ok tú llevas también el equipo técnico de Abel yo llevo el equipo técnico de la campaña sigo llevando mi empresa y mis clases mis responsabilidades allá como miembro de la facultad para los que nos ven y nos escuchan gente joven que quiera desarrollarse en temas políticos y económicos ¿qué libros tal vez menos técnicos profundos tú les recomendaría a ellos que pudiesen leer en temas económicos en general que tú entiendes que te han aportado para fines de superación personal en carrera en todo no importa puede ser económico como puede ser no serlo o sea en general ¿qué cosas te han llamado las que te han aportado? mira en el tema económico yo me especializo en desarrollo económico porque economía es como medicina hay áreas de especialidad claro claro entonces la mía que es desarrollo económico a mí Development as Freedom desarrollo como libertad de Amartya Sen para mí es un libro de cabecera porque ese es el libro que a mi entender explica los fundamentos filosóficos del desarrollo económico perfecto hay un libro de William Easterly que se llama La búsqueda del crecimiento creo no sé que yo me lo sé en inglés y hay un libro de Justin G. Fulín que se llama La vía hacia la prosperidad The road to prosperity ok para mí son libros de cabecera el primero con un fundamento filosófico los otros dos porque dan uno ¿cómo se llama el segundo en inglés? el segundo se llama The quest for growth creo de William Easterly ok y el tercero The road to prosperity The quest for growth es interesante porque toma todas las teorías de desarrollo económico de cómo los países salen de la pobreza y las pone a prueba y dice si esta teoría es válida se debe dar esto si esta teoría es válida no debo ver esto entonces desarrolla mucho la intuición de cómo uno probar una teoría el tercero The road to prosperity de Justin G. Fulín primero uno de los mejores libros escritos que yo he leído y segundo tiene un muy buen recuento histórico de cómo se ha pensado el desarrollo a lo largo de las épocas y de en qué cosas han fallado muchos países eso me gusta mucho si es en el tema de educación Michael Fulín para mí es una estrella cualquier cosa de Michael Fulín está más que recomendado Eric Hanushek más que sus libros sus papers porque en economía a veces no usamos muchos libros sino artículos científicos luego me gusta yo estoy estudiando filosofía política ahora pero como clases particularmente o alguna maestría maestría allá mismo no en Chile wow entonces ¿por qué te llamó la atención eso? porque yo sentía que a mi formación le faltaba la parte filosófica en economía uno estudia el cómo hacer cosas pero yo sentía que me faltaba responder las preguntas por qué y para qué y eso lo identifiqué en la filosofía y me inscribí y ahí hay muchos libros que me han gustado el político y el científico de Max Weber para mí es clave Spinoza me encanta qué es la filosofía política qué es la política qué es la ética de Spinoza fundamental uno controversial Maquiavelo muy controversial pero es duro interesante es el manejo del poder sí el poder al final cuál es el objetivo es mantenerte o sea de una manera u otra y por qué es el poder ya después vamos a lo ético es hacer el bien y tú entiendes que el que malo puedo hacer bien soy yo por el bien común pero lo interesante de Maquiavelo es lo que él dice hasta mí todos han estudiado al hombre como debería ser porque era una concepción clásica del hombre ideal él dice yo voy a estudiar el hombre como es y lo describe en sus extremos en el extremo de la avaricia de la ambición entonces ahí se da el cambio de la época de la época clásica al realismo político y se dice que Maquiavelo es posiblemente el primer moderno y le aplica rudimentariamente pero le aplica un método científico ¿ah sí? sí claro Maquiavelo es el primero sí porque anteriormente se describía al hombre en función a los fines por ejemplo Aristóteles decía si el hombre tiene la palabra es porque debe haber una utilidad en esa palabra en el logos es interactuar con los otros por tanto el hombre es un animal político un son politicón porque él eso se llama el método teleológico los fines y los medios para Maquiavelo no Maquiavelo dice aquí no hay fines aquí hay que estudiar el sujeto bajo observación no tiene un método científico como Descartes pero estudia el sujeto en su entorno entonces digamos que es una prefiguración del método científico pero bueno Locke me encanta Benjamin Constant también y así te puedo relatar casi que me gusta más la filosofía política que la economía ahora y curiosamente para temas de liderazgo para mí la mejor literatura está en el liderazgo espiritual si ¿cuáles libros te gustan liderazgo espiritual? mira me gusta mucho uno de Oswald Sanders que se llama ese mismo liderazgo espiritual me gusta mucho de Al Moller que ahora no recuerdo el nombre pero Al Moller liderazgo y hay otro que no recuerdo y es quizás uno del que más me gusta pero lo leí hace mucho ya de Chatandri y es con CH que inicia su nombre para mí esos son los tres mejores libros y mira que yo he leído mucho de liderazgo ¿y por qué tú entiendes que que lo diferencia a ellos que lo hace que sea tan único porque yo comparto lo mismo que tú que yo entiendo que en el liderazgo espiritual está el verdadero del liderazgo porque es sin nada a cambio es real no te estoy dando nada yo tuve aquí el padre Manuel Ruiz que es uno de los líderes de la iglesia católica Manuel Echa del Cardenal y yo le digo ¿cómo usted puede él maneja cuatro escuelas? ¿cómo usted puede usted la iglesia católica en general pasa en todas las iglesias pero la católica es la más grande obviamente como institución global del mundo manejar y dirigir y gerentear tanta gente sin una remuneración económica a cambio mientras que nosotros que somos empresarios yo le tengo que pagar fulano 70 mil pesos más comisión y no no me rinde como se hace ¿por qué tú entiendes que pasa eso con el tema del liderazgo espiritual? por varias cosas lo primero liderazgo espiritual no es gerencia no no es administración no 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 hay muy buenos libros de gerencia de cómo gestionar personas los libros de liderazgo son más de cómo llevar a un grupo de personas desde donde están y se sienten cómodos ahí donde están hacia donde pueden estar tienen la capacidad de estar pero no conocen el camino y a veces hasta miedo le tienen eso es mucho lo que pasa en el desarrollo de la madurez espiritual es dejar una vida de pecado es dejar una vida de comodidades de licencias para una vida en el Señor y en una comunidad más satisfactoria pero hay que estar para disfrutarlo entonces ¿qué pasa? las sociedades pasa eso mismo en las sociedades ocurre eso es como salir del estado en el que nos encontramos que estamos cómodos cómodos no quiere decir que estamos bien económicamente quiere decir que ninguno por sí solo cambia su forma de actuar es decir todos tiramos la basura a la calle y ninguno por sí solo dice mira hoy no lo voy a hacer o voy a recoger la basura de los demás hacia donde se puede estar si todos modificamos nuestra conducta hacemos mayores sacrificios entonces por eso el liderazgo espiritual como es tan natural ese tránsito lo estudia bastante bien y estudia bastante bien las dificultades los dolores las inseguridades del líder porque yo veo para mí el político se parece mucho al pastor mucho para mí ¿por qué? porque le toca ser la persona de autoridad en una comunidad sí porque le toca ser el culpable de todos los males porque le toca ejercer un poder sabiendo que el ser humano no está diseñado para manejar el poder y que eso eventualmente corro el alma mi pastor Pepe siempre me decía cuando yo predico por disciplina la semana siguiente me siento en la última fila para que mi alma no se acostumbre a estar en el podio y estar en las luces me toca acordarle a mi alma cuál es tu posición es atrás entonces yo siento que al político le pasa mucho eso cuando estamos en el poder nos acostumbramos tanto a ser el jefe el que le tiran las fotos el que sale en los periódicos y no eso es transitorio hay que volver atrás y saber esta es mi posición en la que me toca estar transitoriamente puedo estar en el escenario pero yo no pertenezco hay ningún ser humano pertenece a él momentáneamente ocupa esa posición en tu caso ¿qué tiempo te planificas quedar allá afuera antes de volver? tres años sí ya yo en el 2020 a ver ¿eso es por contrato o es que tú decidiste que fuese así? no como funciona son contratos de tres años tengo un contrato de tres años ahora me evalúan cuando termino si paso la evaluación y si entiendo que quiero seguir me renuevan el contrato por tres años más si paso también esa evaluación entonces ya me promueven y me dan como si fuese un contrato indefinido ¿tú qué quieres hacer después de cuando acabas tu contrato? venía a la carpeta para acá ¿a rendir? ¿te quedan dos años? me quedan dos años qué bueno ¿y tú cómo te ves a futuro? ¿cómo me veo a futuro? levantándome con un reto deseoso de pararme de la cama porque siento que hay algo que yo puedo hacer y que puede ayudar a los demás y acostándome con la satisfacción del deber cumplido excelente eso se da en muchos lugares ahora se me da en la academia yo me levanto pensando ¿cómo hago que mis estudiantes entiendan más? qué bueno y a veces me acuesto con la satisfacción del deber cumplido y a veces no y a veces digo uy la clase era fatal el año que viene hay que hacerlo de intento qué bueno pero también aquí también aquí cuando veo las situaciones obviamente mucho más necesidades ¿verdad? o sea más básicas claro y son cosas que se pueden resolver podemos ir problema a problema y hay soluciones que se pueden implementar lo que pasa es que toca proponerlas discutirlas rumiarlas por eso yo no hago política de insultos de desconsideración eso no vale la pena nadie mejora con eso yo hago política de propuestas yo hago política de críticas a acciones públicas a decisiones gubernamentales si yo entiendo que no se debe privilegiar las importaciones por encima del aparato productivo nacional yo critico eso y lo critico con fuerza claro no menciono nombres no es mi rol no menciono intenciones yo discuto qué es lo mejor para controlar el precio de los alimentos eso tú lo aprendiste cómo o sea ese estilo de hacer política que verdaderamente eres de los pioneros en eso de la nueva generación eso fue algo esa concepción tuya tú lo leíte en algún sitio que decía que ese era el nuevo estilo de hacerlo como no que es el nuevo estilo de hacerlo que es el cómo se debería hacer la política y lo leí en Hannah Arendt ok Hannah Arendt su visión de la política es muy aristotélica y dice que es la libre discusión de ideas que eso es política aquí muchas veces se piensa en la política como llegar a un cargo eso es parte pero no es todo si yo desde fuera puedo a través de la exposición de ideas y de propuestas influir en las decisiones que está tomando quien está en el poder pues ya está claro se logró ese fin entonces yo aprendí eso de Hannah Arendt de la política como si fuese en la ágora de Atenas discutiendo las cosas yo puse un tweet una vez que dice la política se parece más a la ágora de Atenas que al Coliseo Romano que había en el Coliseo Romano espectáculos risas burlas insultos no yo no entro en eso me aburre siento que no se le aporta al país a mi me gusta el ágora ateniense discutir ideas que es lo correcto que es lo incorrecto como hacer las cosas entonces es una postura filosófica la que tengo Juan Ariel para concluir que valor tu entiendes que ha determinado tu éxito a una temprana edad y durante todo este proceso que tu has tenido cual ha sido tu crece valor o valores que te han ayudado a ser exitoso primero yo diría que Dios yo hay un versículo bíblico que dice se prepara el caballo para la batalla pero la victoria es del señor yo siempre me he preparado siempre me he preparado y he dejado el forro mucho 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 en todos los lugares que he estado si era en la universidad bueno en la universidad yo fui medio charlatán en una época no pero ya cuando entramos en la materia dura de economía si era en la universidad fajado el trabajo por mínimo que sea era una exigencia de tengo que romper si era en el trabajo también se me pide yo voy a dar 150 si era cuando me fui a estudiar a Boston cuando me fui a estudiar a Londres también hay que dar la milla no extra no el millaje completo si era en el gobierno pero sin cesar luego dando clases también o sea un compromiso con la excelencia sin esperar nada a cambio de verdad simplemente por el placer de dar la mejor versión de mi mismo en cualquier tarea que me pongan por eso que digo se prepara el caballo para la batalla yo dejo que Dios sea el que ponga las cosas cuando el entienda en su tiempo no en mi tiempo muchas gracias Juan Ariel gracias hermano gracias